¡Familia Niner! ¿Cómo están? Bienvenidos a Canal 49. Yo, la verdad, sigo muy feliz, todavía sigo muy contento, motivado, esperanzado después de la demostración de los 49 contra los Patriotas. Pero viene una semana difícil que es contra los halcones marinos de Searle, así que a no bajar las manos. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal, denle manita arriba a los videos si les gustan, activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo los nuevos contenidos. Y pues bueno, en este programa vamos a revisar un poco más esa victoria contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y vamos a entrar de lleno con la rivalidad de la división más fuerte, halcones marinos de Searle. Vamos a ver quién es ese equipo, vamos a ver qué traen, vamos a ver cómo vienen los 49 y qué nos esperamos para el domingo. Ya saben, la fútbol en México, las 5 mejores jugadas del partido y muchas cosas más. Así que comenzamos. ¡Go Tigers! Magistral demostración de fútbol americano la de los San Francisco 49ers contra los Patriotas de Nueva Inglaterra el domingo pasado en el Gillette Stadium. Y no, no es una exageración. Cuando se visita a un equipo como Nueva Inglaterra, comandado por el que muchos consideran el mejor coach de todos los tiempos, con una mente ofensiva como la de Josh McDaniels, uno de los mejores perímetros de la NFL, y se les vence 33 a 6 con Cam Newton en los controles, no queda más que aplaudir y señalar que esta victoria de San Francisco fue una demostración casi perfecta en las tres facetas del juego. Esta victoria de los 49 sabe muy bien porque se mantiene el momento ganador, se regresa a la pelea en la división y la conferencia, y se demuestra nuevamente que a un equipo campeón jamás se le puede subestimar, pues estos Niners, a pesar de todas las lesiones, están haciendo su mejor esfuerzo, y le están poniendo corazón, al menos en estos últimos dos encuentros. Y es que cuando uno observa un juego así, es muy complicado como fanático del equipo no ilusionarse y no pensar en grande, y más cuando han sido dos actuaciones en fila contundentes, ganándole a dos equipos que en el papel parecían muchos más complicados que Filadelfia y Miami. Los 49 se reagrupan y a pesar del hospital con el que contamos, se juega como si no hiciera falta nadie. Este domingo San Francisco dominó cada uno de los aspectos del partido, por aire los 49 terminaron con 277 yardas totales, Garopolo se va con 20 completos de 25 intentos, 2 intercepciones y 0 touchdowns, y aunque aún hay mucho que trabajar para Jimmy, se vuelve a ver relajado y disfrutando del partido y distribuyendo el juego de acuerdo al plan de Kyle Shanahan. Por tierra San Francisco pulverizó a los Patriotas, quienes jamás encontraron la respuesta ante el embate de los 49ers, quienes terminaron con 197 yardas totales. Jeff Wilson, quien sale por lesión, se va con 112 yardas en 17 acarreos, promediando 6.6 yardas por acarreo y además 3 anotaciones, y va para jugador terrestre de la semana en la NFL. Hastie complementa esto con 57 yardas en 9 acarreos, promediando 6.3 yardas, y se ve a un chico que tiene una velocidad, una explosividad y una habilidad, que creo que le va a venir de perlas a los 49ers en el futuro inmediato. Jujic se va con 18 yardas y un touchdown, además de ser una bestia en los bloqueos. De verdad, vale mucho la pena ver el trabajo de este héroe anónimo en la ofensiva de los 49ers. Les recomiendo muchísimo el programa de canal 49 llamado El Factor X, donde analizo a detalle la labor del mejor fullback de la liga en el equipo. Samuel y hasta Garópolo contribuyeron también en estas casi 200 yardas por la vía terrestre de los Niners, que no veíamos desde la temporada pasada. La línea ofensiva siendo aprovechada para lo que ha sido construida, para abrir huecos y lograr estas demostraciones terrestres, aunque por aire tampoco nada mal, permitiendo solo una captura de coreback. En el cuerpo de receptores, esta vez brilla el novato Ejuk con 6 recepciones para 115 yardas, promediando casi 20 yardas por recepción. Samuel se va con 55 yardas en 5 atrapadas, mientras que Kittle termina con 55 yardas en 5 atrapadas en lo que fue el National Tag End State. A la defensa una demostración brutal, y aunado a que Cam Newton salió en uno de sus peores días, los Patriotas se fueron con solo 2 goles de campo. McDaniels nunca encontró la manera de hacerle daño a la defensiva gambusina. San Francisco juega de manera inteligente, neutralizando a Supercam con cargas y espías, dejando el juego en su brazo. Un brazo que se fue con 98 yardas, una captura y 3 intercepciones antes de ser banqueado. Para darle paso a Stidman, quien también se va con una intercepción y solo 64 yardas. Por tierra tampoco pudieron hacer mucho, pues a pesar de venir como el segundo mejor ataque terrestre de la liga, no llegaron ni a 100 yardas. En los equipos especiales, Gould se va 2 de 2, aunque con un punto extra fallado, pero en general un buen trabajo de la unidad. ¿Y qué decir del coacheo? Shanahan toma revancha del señor Belichick y demuestra al menos este domingo el por qué sigue siendo considerado una de las mentes ofensivas más brillantes en la actualidad. Sale hace mucho con poco, pues prácticamente se está jugando con una defensiva suplente y al momento parece ser la mejor defensiva suplente de la NFL. Estas son las 5 mejores jugadas del encuentro contra los Patriotas. Me costó mucho decidirme por 5, pero aquí se las dejo. ¡Disfrútenlas! ¡Disfrútenlas! Damas y caballeros, la rivalidad más fuerte en la división más fuerte, el oeste de la nacional. Vamos a ver quiénes son los Seahawks. Los halcones marinos de Seattle se han convertido casi desde que llegaron a la división en una piedra en el zapato para nuestros 49, pues cuando pertenecían a la conferencia americana, San Francisco tenía la ventaja con 4 ganados y 2 perdidos. Pero una vez en la nacional, han dominado la estadística con 24 victorias por solo 13 descalabros contra nuestros Niners. En el más reciente encuentro en la semana 17 de la temporada 2019, los Seahawks se quedaron a una yarda de ganar la división y tener un mejor lugar en los playoffs. Pero aquella histórica tacleada de Drew Greenlow y en general un juegazo en aquel 29 de diciembre del año pasado, logró que los 49 se quitaran esa hegemonía de años en el CenturyLink Field de Seattle y se empezó a trazar el camino al Super Bowl 54. Seattle se ha convertido en un equipo dominante en la última década dentro de la división. Aquella legendaria Legend of Boom, junto con el modo bestia Marshawn Lynch, con la llegada de Russell Wilson y Pete Carroll, hicieron de Seattle un equipazo que incluso llegó a ser campeón. Esto, aunado a muchos años de mediocridad de San Francisco, ha hecho que los 49 se rezaguen en el balance de ganados y perdidos contra los Seahawks. Pero la historia es historia y tanto San Francisco como Seattle están tratando de escribir una nueva, pues atrás quedaron aquellos encuentros descarnados del 2012, 2013 y 2014. Hoy Seattle solo cuenta con Russell Wilson y Bobby Wagner de aquel equipo campeón. Y San Francisco es un equipo completamente nuevo que está dispuesto a retomar el mandato de la división, aunque no es ni será tarea fácil esta temporada, empezando por este duelo de la semana 8 en la NFL. Los halcones marinos vienen de perder en tiempo extra contra los Arizona Cardinals en Sunday Night Football y han perdido el invicto de manera dolorosa, pues fue en su casa y contra un rival divisional. Pero aún siguen siendo los líderes de la división con un récord de 5 ganados y un perdido. Esta versión de Seattle renovada con respecto al año pasado nos trae una ofensiva con un Russell Wilson que si bien se ubica como el octavo en la NFL en cuanto a yardas aéreas, es una máquina de hacer touchdowns, pues nadie en la liga tiene tantos como él después de 7 semanas. Pues el señor Wilson suma ya 22 touchdowns, empatando a Peyton Manning como el coreback con más touchdowns después de 6 juegos. Pues recordemos que ya tuvieron su semana de descanso. Detrás de él está Tom Brady con 18 anotaciones. Así, de ese tamaño. Además promedia 315 yardas por encuentro, 8.6 yardas por envío, tiene un 71% de efectividad y un rating de 119.5. Russell Wilson está jugando al máximo nivel y no hay ningún coreback en este momento en la NFL que se le acerque. Si a eso le sumamos las 237 yardas que ha conseguido por tierra, lo de Wilson es simplemente demencial y está jugando para una temporada de MVP. Gracias a esto, Seattle en este momento es la mejor ofensiva de la NFL. La segunda por aire y la doceaba por tierra. Ninguna ofensiva en la NFL después de 7 semanas tiene más yardas. Promedia más yardas por encuentro ni anota más puntos por partido que los desearos. Pete Carroll le ha cambiado la cara al equipo y de ser una escuadra que se sostenía por su defensiva, ahora le apuesta a una ofensiva explosiva y demoledora. Intentar detener a una ofensiva que promedia casi 34 puntos por encuentro será una tarea más que titánica. Ahora bien, el contraste viene del otro lado del ovoide, pues los halcones marinos tienen a la peor defensa de la NFL. De ese tamaño el contraste de este equipo, pues no hay una escuadra que permita más yardas que los Seahawks. Por la vía aérea son la peor y contra la corrida son la número 13 de la liga. Seattle recibe casi 29 puntos por partido y a pesar de contar con el quinto mejor tacleador de la NFL en Bobby Wagner, la verdad es que la unidad en general es muy mala. El único pro que tienen los halcones marinos a la defensa es que roban muchos balones, pues hasta el momento llevan 12 y se ubican como la cuarta mejor en este rubro. En resumen, Seattle es todo ofensiva y cuentan con una defensa mala pero oportunista. Los halcones marinos de Seattle quieren revancha y me atrevo a decir que este equipo no sería el mismo pero ni de cerca sin el número 3 en los controles. Un partido de verdad muy complicado de pronosticar. Si me hubieran preguntado hace dos semanas habría dicho sin dudar que Seattle nos iba a destrozar completamente, pero la cara de los 49 ha cambiado en las últimas dos semanas. San Francisco llega en una curva ascendente a este encuentro. El hecho de que Seattle jugara en domingo por la noche le dio a los 49 un día más de scouting en video. Esta vez no jugará el 12th man, pues no podrá haber gente en el estadio y el ruido no deberá ser factor para ninguna escuadra. Los halcones marinos tienen la ventaja a la ofensiva en general, pero los 49 tienen el cuarto mejor ataque terrestre de la liga, aunque por aire están por debajo de media tabla, ubicándose como la doceava ofensiva general. A la defensa Seattle es la peor y San Francisco es la quinta mejor de la NFL en promedio de yardas permitidas por encuentro. Los 49 permiten 10 puntos menos que Seattle, pero los Seahawks anotan 8 puntos más que los Niners. Un juego muy balanceado en donde la diferencia se llama Russell Wilson, pues este señor es capaz de cargarse al equipo y cambiar el juego de un momento a otro. La clave para San Francisco se las dio Arizona en los últimos drives del Sunday Night Football. San Francisco tiene que jugar con las cargas y apostar a que el perímetro pueda con los 1 contra 1 contra el explosivo Tyler Lockett y el enorme DK Metcalf. Dejar pensar a Wilson en la bolsa de protección podría terminar muy mal. Para mí, en este encuentro, hay que ir por la cabeza de Wilson sí o sí, que nunca sepa por dónde vienen las cargas. Así es como le interceptó Isaiah Simon en el último pase del encuentro. Wilson nunca supo por dónde vendría el fuego y jamás vio al linebacker echarse para atrás. Creo que Salé deberá abusar de las cargas, porque los 4 frontales de San Francisco son incapaces de ejercer la presión necesaria contra un coreback como Wilson. Tendrá que ser una misión kamikaze para la defensa de San Francisco. A la ofensiva, Shanahan tiene la mesa puesta para arrastrar a Seattle de a poquito, consumir el reloj y dejar el menos tiempo posible a Wilson con el balón. De esta manera, San Francisco podría salir victorioso del Century Link Field. De otra manera, considero que San Francisco jamás va a poder detener al mejor coreback de la NFL en lo que va de este 2020. Así que con estos datos y esta información, mi pronóstico es... Después de 7 semanas, las posiciones en la División Oeste de la Conferencia Nacional están así. La Faithful en México, la sección para los verdaderos fanáticos de los San Francisco 49ers. Si no estás aquí, no estás dentro. Les dejo las redes sociales y el correo electrónico para que me manden sus imágenes. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí una emisión más de Canal 49. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Gracias por seguir apoyando el canal, por seguirse suscribiendo. No se olviden de invitar a más amigos Niners para seguir haciendo crecer el canal. Ya somos casi 4 mil suscriptores y vamos para arriba. Síganme en las redes sociales, ya lo saben, Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter, en Instagram y ya estoy subiendo mis podcasts, pero ahora en iVox, así que ahí los pueden escuchar. Les recuerdo nuevamente el nuevo contenido de Canal 49. Los días lunes a las 5.30 subo el podcast. Los días jueves a las 10.30 de la mañana el Canal 49 normal. Y los viernes mi simulación en Madden, con lo que yo creo que va a pasar en el siguiente encuentro. Vamos a apoyar con todo a los 49ers de San Francisco. Este domingo es el juego que muchos estábamos esperando contra los halcones marinos de Seattle en el Century Link Field. Vamos por esa victoria y a meternos de lleno en la contienda en esta temporada 2020. Les mando un abrazo fuerte a todos, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Go Diners!